y seguimos informándole en su canal aunque duela sb noticias un abrazo para todos ustedes que deciden informarse con avi y miren ahora bueno venimos a hablar del tema de la ignorancia en el vídeo anterior donde el diputado de nuevas ideas rodrigo ayala le pega una arrastrada épica a la dinargueta y a la claudia ortiz por andar abriendo la boca sólo por abrirla y miren uno habla de ignorantes y es como que la oposición si brinca uno dice la palabra ignorante y la oposición dice quién me llamó quién dijo yo mire es que a mí me da risa porque venimos a hablar de ella de la ignorancia y aparece este señor haciendo de verdad el ridículo de su vida yo no sé con qué cara dura va y se presenta una entrevista a hablar puras puras incoherencias pues resulta de que este señor carlos ade ha salido a exigirle al gobierno bueno no ha salido a exigirle a najibu que le que rompa todo un lazo de relación con el gobierno de china y que solamente se quede con eeuu que se arrodille y le bese las botas a eeuu y que de ahí se aleje de toda relación de todos los países del mundo dígame usted tengo no tengo razón estos se andan peleando la corona de ignorantes la verdad por eso le digo venimos de hablar de ignorantes y aparece este con su otra loquera pero qué tanto ha dicho este señor ustedes ahorita van a escuchar en este vídeo todas todas las incoherencias que dice carlos ade préstele muchísima atención beneficioso o perjudicial puede ser para el país concretar esta idea presidente yo creo que hay que ver también de dónde viene este dinero porque bueno china un régimen comunista un régimen dictatorial donde no hay derechos humanos donde no hay libertades donde a diario existen denuncias en contra de los de abusos en contra de derechos humanos qué tipo de relación va a querer el el gobierno del salvador si tenerlos con estos regímenes igual hay que ver también cómo esta relación va a impactar con la relación que tenemos con eeuu pues yo creo a mi parecer yo creo que a la a la forma de parecer de miles de salvadoreños creo que lo que más nos beneficia es tener una buena relación una relación estable una relación fuerte con eeuu que con china beneficioso o perjudicial puede ser o sea miren acá literal el chiste se cuenta solito porque eeuu tiene relaciones con china pero el salvador no puede ni debe tener relaciones con china porque si no pobrecito eeuu se va a enojar con nosotros ay de verdad es que aquí literalmente el chiste se cuenta solo como que si no sabe que ya le pusieron un alto a eeuu además imagínense si eeuu ha sido el más perjudicial para nuestro país diciéndolo tal cual bueno cuando estaba arena y el fmln eran sus títeres y por eso eeuu sacaba demasiada ventaja pero como ahora ya les pusieron un estate quieto y un alto o sea el presidente najibu que le ha sido súper claro y contundente con ellos y por eso es que andan ahí relinchando pero espérese que eso no es todo cuando yo también pensé que había escuchado todo pues no aquí él sale a defender al pobrecito de norman quijano ah porque por cierto mañana es la audiencia pero sale a decir que pobrecito que es injusto lo que están haciendo con él él no ha hecho nada si él es un pan de dios y que por qué lo desaforaron porque porque son tan atrevidos ay no pobrecito mire escucha usted esta patanada literalmente siempre en temas muy relacionados a casos judiciales que en los que hay personas que pertenecen al partido arena o que han pertenecido al partido arena para mañana se espera que se instale la audiencia preliminar en el caso tregua con pandillas eh para la para el imputado ausente norman quijano que también es diputado del parlamento centroamericano bajo el partido arena que esperan de este caso presidente yo no esperaría mayor cosa si ahorita este caso ha sido ilegal pues eh como todos sabrán eh la asamblea legislativa fue quien le quitó el fuero al al doctor quijano cuando tenía que ser el parlamento centroamericano ya desde ahí el caso está viciado y respondo como abogado no no estoy respondiendo como presidente del partido yo lo que sí creo que que hay que hacer es que se le tiene que dar el derecho de defenderse y que se le pueda cumplir los los procesos de acuerdo a la ley pero si no se le cumplió de parte del de la asamblea al permitir que el parlase fuera quien lo desaforara ya desde ahí existe un vicio en el proceso un vicio en el proceso dice señor obviamente este señor no le va a morder la mano a quien le da de comer si todos sabemos todo el desastre que ha hecho norman quijano todo el desastre que hizo neto menso todo el desastre que ha hecho la margarita escobar incluso suelo falta que salga a defender a mauricio funes a sánchez seren y a todos esos corruptos también que digan que son víctimas del presidente nachi bukele pero como yo le repito obviamente estos no le van a morder la mano a su jefecito de esa clica de arena porque es lo que son un nido de delincuentes que únicamente se aprovecharon a desfalcar todo el país a hacerse ricos a negociar su vida mi vida a cambio de votos y seguir en el poder y seguir haciéndose ricos ellos mismos usted cree que norman quijano es inocente usted cree que este tiene razón o para usted quién es el rey de la ignorancia este o aquellos voy a leerlos en los comentarios gracias por llegar hasta el final de esta noticia y los veo en la otra